Llega a Chumbicha, otra noche sin precedentes, sábado dieciséis de enero llega y la cuarta edición de Summerfest para Cajú veinte dieciséis. Fuegos artificiales, dos pantallas imponentes, una LED y una 4D, cañones de fuegos y papele, tres magas, sector living room, DJs invitados, dos ambientes, en una pista los mejores DJs, en la otra pista, tocando en vivo, Maramá. Nena, yo quiero todo, no sé ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Hola, soy Gonzalo de Maram, Argentina, estado dieciséis, en Barcajú, de Chumbicha, ¿eh, no? Pero vamos a estar ahí con el grupo, con ustedes, los espero a todos, y yo voy a dejar un pedacito de tomar la cuchara ese día, espero que me guste y me guste así. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un pin de vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita, baila nena con Maramá. ¡Chao! Summerfest para Cajú veinte dieciséis, conseguido anticipada en el boliche, hoy nuestro móvil que recorre la ciudad. ¡Suscríbete al canal!